Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás pues dicen la verdad Es una pena siempre seguirás doliéndome Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénceme Miénteme con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no No tengo ya derecho a reprocharte nada Pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer Qué pena nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime mi amor ¿Quién te va a defender? Miénteme Miénteme como siempre Por favor miénteme Por favor miénteme Necesito creerte Por favor miénteme Convéneme Con un beso En un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénceme Miénteme Dame un beso Que parezca de amor Necesito creerte Dame mi amor Que tenga un toque especial Que sea como es Un aspecto tan normal Que a veces ni la ves Que no sea un huracán Que nunca eclipse al sol Un aroma familiar Que sea casi miel Que sea tanto amor Que escribo en un cartel Un hombre busca un ángel Es la flor desconocida Que va como loca por la vida Es simplemente diferente Si tú la ves Más que amigo como hermano Ven Entregarmela en la mano Yo Soy un obrero Un amor de juventud Sin trucos al hablar Que brille bella con la luz Y con la oscuridad Nuestra luna no es el sol Ni campo ni ciudad Ella es ella Porque sí Porque ese es su papel Tan casi casi abril Escribo en un cartel Un hombre busca una mujer Esa flor desconocida Que va como loca por la vida Es simplemente diferente Si tú la ves Más que amigo como hermano Ven Entregarmela en la mano Yo Soy un hombre Y busco un ángel Un ángel Un ángel Esa flor desconocida Que va como loca por la vida Es simplemente diferente Si tú la ves Más que amigo como hermano Ven Entregarmela en la mano Yo Soy un hombre Y busco un ángel Un ángel Si tú la ves Más que amigo como hermano Ven Entregarmela en la mano Yo Soy un hombre Y busco un ángel Un hombre Esa flor desconocida Que va como loca por la vida Es simplemente diferente Si tú la ves Más que amigo como hermano Más que amigo como hermano Ven Más que amigo como hermano 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 Tú La misma siempre tú Amistad La ternura que se yo Tú, mi sombra ha sido tú La historia de un amor Que no fue nada Tú, mi eternamente tú Un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga Tú, un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores, nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Tú, intensamente tú Soledad, cariño, yo que sé Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas No hubo promesas Ni juramentos No hubo promesas Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada No hubo promesas 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 No hubo promesas